Con que cara me buscas, perdiste la vergüenza Con todo lo que hiciste, hoy sin pena regresas No te acuerdas ingrata, ya perdiste la memoria Pero voy a recordarte, cual fue tu mala historia Aquí tienes al frente, la cama en que compartimos Los momentos de placeres, que creías solo conmigo Puedes irte ligerito, no quiero nada contigo Porque las vacas ladronas, nunca olvidan el portillo Música Pero tú no respetaste, la cama del matrimonio Al contrario aprovechaste, para dormir con tus novios Hoy que ya ha pasado el tiempo, y que te han dejado sola Vienes a buscar de nuevo, a tu marido y a tu alcoba Vienes a buscar de nuevo, a tu marido y a tu alcoba Puedes irte ligerito, no quiero nada contigo Porque las vacas ladronas, nunca olvidan el portillo Puedes irte ligerito, no quiero nada contigo Porque las vacas ladronas, nunca olvidan el portillo Puedes irte la vuelta contigo Música Música Gracias por ver el video.